PIPIRU PUPIRU PIPIRU PUPIRU Todo cambiaría Fuera nuestra raza La que mandaría PIPIRU 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 Todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negro a la mañana, negro el algodón, compadre, y Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría. Negro fuera el papa, y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compadre, y Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría, Si todo tuviera mi color, negro el paraíso, Adán y Eva, ahí. Si todo fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, tú serías mi negra hermosa, la que mataría. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Esta raza es mi hielo, señor! ¡Este lo aseguro, todo cambiaría, esta raza, señores, si tiene un sabor, la que mataría, Pa' que lo bailes como quiera, no cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría. La Cucana, La Cucana, Monalisa, Nebra también Y hasta Nero también La Cucana, La Cucana, Monalisa, Nebra también